A ver, buenos días. A ver, ¿quién me puede decir qué día es hoy? Ya pasó el lunes, entonces hoy es día lunes, ¿sí? Martes. Martes, muy bien. Hoy es día martes, excelente. Vamos a comenzar cantando, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién me ayuda? Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura. Ponte a saltar. Hacemos, hacemos. ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Otra vez, hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura. Vamos a darnos un abrazo fuerte, 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 fuerte. Eso. ¿De acuerdo? Necesitamos nuestras pajillas, necesitamos nuestra lana, ¿de acuerdo? Necesitamos también nuestro cuaderno blanco, cuaderno blanco listo en la página que nos toca, ¿de acuerdo? Cuaderno blanco y también papel china, ¿de acuerdo? Unos pedacitos de papel china. ¡Eso! Abrimos cuaderno blanco en la página que toca. ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Y qué vamos a hacer, de acuerdo? Para comenzar, vamos a necesitar nuestro papel china y las siglas y las tiras de algodón, ¿ok? Yo voy a tener dos. Y para comenzar, no vamos a usar nuestro cuaderno así, lo vamos a girar, 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 girar y lo vamos a usar de esta forma para que todo entre en nuestra página, ¿ok? Vamos a comenzar entonces y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestras tiras, ¿ok? Agarramos las tiras, eso. Sí, vamos a ponerlas de esta forma, ¿ok? Solamente que vean, vamos a poner un poquito de goma solo arriba, un puntito, y vamos a pegar solo la parte de arriba para que esto se pueda levantar, ¿de acuerdo? Pero para que quede más seguro, vamos a agarrar un pedacito de papel de china y lo vamos a pegar arriba, así. Le ponemos goma, pegamos la puntita de la lana y arriba le ponemos el pedacito de papel de china para que quede seguro y no se pueda salir, ¿ok? Así lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo con las otras ocho tiras, ¿ok? La ponemos y le ponemos el pedacito de arriba de papel de china para que quede seguro, ¿de acuerdo? No vamos a pegar toda la tira, sino que solamente la parte de arriba. Aquí y la pegamos, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer con las ocho tiras de papel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así nos van a quedar nuestras tiras, ¿verdad? Bien, los que ya terminamos, vamos ahora a trabajar con nuestras pajillas, ¿ok? Vamos a agarrar una pajilla y si lo podemos hacer nosotros, siempre con la ayuda de mami, vamos a agarrar nuestras tijeras y vamos a ir cortando, ¿de acuerdo? Las pajillas, solo que con mucho cuidado porque las pajillas les guste faltar mucho, se van volando. Vamos a cortar pedacitos de pajillas, ¿ok? Aproximadamente tenemos que hacer trocitos dos pajillas, ¿ok? Dos pajillas aproximadamente. Eso, y las vamos poniendo también en una bolsita. Eso, muy bien, vamos a ir haciendo la pajilla con mucho cuidado, ¿ok? Muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, los pillacos tenemos algunos pedacitos de pajilla, vamos a comenzar a trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a agarrar el primer pedacito de lana, permítanme, lo voy a voltear para que sea más fácil. Vamos a agarrar el primero y en el primero le van a poner, por favor, acá, en la primer lanita, le vamos a poner nueve pajillas, nueve piezas, ¿ok? Agarramos las pajillas, la lana y la ponemos, ¿ok? Contamos, uno, ustedes la deben poner, ¿de acuerdo? Ustedes deben contar y deben ponerlas. Dos. Tres. Hasta llegar a nueve, ¿ok? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve, ¿ok? Nueve pedacitos de pajilla en la primera y nos va a quedar así, sin jalarlo mucho, ¿de acuerdo? Porque si no se nos puede reventar la lana. Mira, para que no se nos salgan, ¿de acuerdo? Si te quedó un poquito de espacio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer igual que en la parte de arriba. Vamos a poner silicón y le vuelves a poner un pedacito de papel de china, ¿ok? Volvemos a poner silicón y el cuadrito de papel de china para que no se nos escapen las pajillas. Entonces, vamos a poner la pajilla y lo que sobre se lo vamos a cortar. Cortar la pajilla en naranja. Ajá. Así. Esto. Está muy bien. Para que nos quede así, ¿de? El primero de nueve. Voy a darte una vez en el siguiente. Vamos con la siguiente lana, con la siguiente cinta, ¿de acuerdo? Con esta. Y a esta le vamos a poner solo seis. ¿De acuerdo? A la siguiente le vamos a poner seis. Ok, comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis, ¿ok? Solamente seis. Igual como la otra, lo vamos a cerrar. Es seis. Muy bien. Voy a ver cómo lo están haciendo.